La Secretaría de Salud en el Estado señaló que Durango presenta un 69% de abasto de medicamento, un porcentaje con el que se puede cubrir las necesidades de la población. No obstante, reconoció que siempre existirán quejas de algunas claves específicas, pues el recurso nunca será suficiente. Y sí, ahorita lo vemos, estamos al 69% de abasto de medicamentos. Esto quiere decir que en todos los niveles de atención nos está faltando el medicamento, pero algo que yo les decía ahorita a la gente de la federación, que sí, estamos cada día mejor. Agregó que se tienen contemplados 14 proveedores de medicamento y material de curación para poder tener un abasto continuo. A través de, creamos nosotros partidas presupuestales. Si nosotros hacemos una licitación por partida presupuestal, quiere decir que vamos a ver el rango de medicamentos, por ejemplo, de anestésicos, el rango de suturas para cirugía o el proceso de analgésicos o de antibióticos. Y esto, ¿qué quiere decir? Que estamos llegando a los fabricantes, son los que se inscribieron. Muchos que son fabricantes y otras empresas que son realmente las que tienen el respaldo del laboratorio fabricante. Esto nos asegura primero que la calidad del medicamento, el material que compramos, dos, el precio causas porque todo es precio, el más barato que hay y que puede existir en el mercado nacional, y tres, que sí tienen el respaldo para poder surtirlo. Asimismo, dijo que el problema de desabasto de medicamento es a nivel nacional. Además, que en los últimos años ha habido un recorte considerable al presupuesto de salud, situación que se ha visto reflejada en menos compra de medicamento. Es cierto, hay quien anda mejor, anda en el 80% de abasto. Es un problema nacional. Es un problema nacional porque el sujeto, y como digo, nunca va a haber medicamentos, el recurso no alcanza. Como yo les dije la otra vez que estuvimos el 10 de mayo, que el gobierno, o más bien Hacienda y el Congreso de la Unión, en los tres últimos años de esta legislatura que va a terminar, se le ha reducido al sector salud 23 mil millones de pesos. En lugar de haber incrementado 50 mil, se va para abajo.